últimamente es cuando más comentarios negativos he recibido y supongo que porque al final en mis videos ya están llegando a más personas digo al inicio como que no me afectaban mucho pero últimamente ya muchos son de forma personal ya hasta a veces reconozco usuarios por así decirlo que ya sé que nada más leo el usuario ya hasta me lo aprendí ¿no? ya lo reconozco y son mensajes así que digo o sea ¿por qué no? y al final sí, a veces sí siendo sincera me he tenido que tomar días como para reflexionar y decir son personas que no están detrás de una pantalla que tal vez si te vieran en persona no te lo dirían, personas que tal vez están incómodas o por alguna razón son comentarios como tan personales porque entre esa parte de pero yo estoy haciendo las cosas bien ¿no? yo me digo a mí misma, yo le digo a veces platicando justamente con mi abuelita le digo abuelita pero es que yo no estoy haciendo nada malo, yo no estoy ofendiendo a nadie yo al contrario, siempre trato como de aportar algo y ¿por qué me dicen estas cosas? ¿no? entonces esta parte de que a veces vivimos en este mundo feliz y como que darte cuenta que no es así sino que siempre va a haber comentarios negativos y hay que aprender a vivir con ellos y no podríamos, a veces me gustaría responder a cada uno de ellos porque siento que a todos, cada comentario que me pone podría tener una respuesta bastante sincera y bastante pues sí, de cierta forma defendiéndome a mí misma ¿no? pero al final muchas veces cuando lo he intentado me doy cuenta que son personas que no tienen interés en dialogar o no tienen interés en no sé, trabajar ese punto de vista o lo que sea entonces pues simplemente es aprender que va a estar ahí toda la, o sea, me va a acompañar toda la vida y pues ya simplemente tratar de fomentar en la plataforma, en la plataforma en las redes sociales pues que la gente sea muchísimo más digamos amable